bueno amigos ya os dije que os iba a enseñar cómo combatíamos nosotros el frío aquí mirar lo veis como combatimos el frío todo blanquito y no es por helada es por nuestra manta térmica nosotros no ponemos calefacción combatimos el frío con manta térmica ya os lo dije con lo iba a enseñar fijaros cómo está y ahora vamos a levantarlo para que veáis cómo están estos son geranios lo vamos a levantar aquí javi 20 para acá para que lo vea mirar cómo combatimos el frío y con esto os aseguro que aguantan pero hasta menos 5 menos y grados mirar hoy aquí ha habido menos 2 dentro os habrá quedado menos uno y nosotros no ponemos calefacción combatimos el frío con la manta térmica por eso os digo que para los que tengáis cítricos en exterior la manta térmica funciona muy bien porque la podéis dejar echar nosotros si no tenemos que regar a lo mejor la dejamos echar un par de días luego se las quitamos para que aire pero en los cítricos se puede quedar puesto todo el invierno que aguanta perfectamente y esta manta no quema ni hace nada bueno amigos pues nada nos vamos a aliar a destaparlos porque hoy los tenemos que regar y ya sabéis cómo se combate el frío dentro de los invernaderos bueno amigos como digo siempre un saludo y arriba la agricultura y y y y y y y Gracias.